Soy la que vela por ti en este cuarto vacío Con el corazón en la mano morado de frío Mi ángel me dice que es suelto y sordo en mis oídos Yo quiero tenerte en mi vida aunque no sea conmigo Con el corazón en mi vida Con el corazón en mi vida Con el corazón en mi vida Cuadadina Cuadadina Eres ese vicio de tus besos Ese que come del hueso Del que no sale silencio Que hace que me eleve sin volar o pinchar bien Con el corazón en mi vida Con el corazón en mi vida Dejaste de mi lado, ni siquiera lo has arruinado Las alas me las cortó, mi padre se atormentó Sentimientos se han cumplido Y que saltando al vacío se ve todo iluminado Como un muy rojo su ojito que te traía antes nochito Conservaba su brillito, mi mente viaja al principio a lo bonito Y ahora no tiene forma Recuerda, nena, que mi amor jurifica nuestras tonos ¿Dónde estás divina? 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 ¿Dónde estás divina?